El domingo 15 de noviembre, autónomos y representantes de pymes, muchos de ellos hosteleros, recorrieron las calles de Alcazar de San Juan para pedir ayudas al Gobierno y el apoyo de los clientes en un momento de crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19. La asociación de empresarios Mancha Centro ASECEN, que convocó, abrió la manifestación con la pancarta Si caemos pymes y autónomos, caemos todos. Lo que queríamos es que se nos viera, que se nos viera que no estábamos de acuerdo con la política económica que se está llevando, que no solo pedimos ayudas, sino además que pedimos que no se nos criminalice ningún sector. Por otra parte, queremos también animar a la gente a que colabore con las empresas de nuestras localidades, que son realmente, al final, el consumidor final es el que puede ayudarnos directamente. Queremos, por supuesto, tener trabajo y si por cualquier motivo no puede ser, lo que pedimos es también ayudas. Ayudas estatales, que no se olvide que el entramado empresarial, tanto local como comarcal, son los que hacen que una zona salga adelante y, sobre todo, que se nos vea, que no estamos contentos con la situación actual, que entendemos que la crisis sanitaria es fundamental, pero detrás de una crisis sanitaria viene una crisis económica, que es algo que podemos evitar. Entonces, simplemente, queremos, de verdad, que se nos ayude a tener trabajo, a seguir trabajando y, bueno, si hay ayudas que se nos pueda dar para facilitar esto, muchísimo mejor. Muchas gracias. Más de 300 personas participaron en la manifestación para visibilizar la situación que viven, cuyo recorrido comenzó en la Rotonda del Flamenco, continuó por la Avenida de Herencia hasta llegar a la Plaza de España, donde se leyó un manifiesto. En este manifiesto, ASECEN reivindicó ayudas, ya que, aseguran, son los empresarios quienes dan riqueza a los municipios, además de arriesgar su patrimonio para que otras personas trabajen. Además, comercio, yo quería apuntar a comercios muy importantes, comercios emblemáticos que todo el mundo conocíamos y que llevaban muchísimo tiempo en Alcázar ubicados, tenían un tipo de cliente, ¿no? Se habían hecho su marca, en alguna forma, y como se han visto esas personas abocadas, a cerrar. Entonces, bueno, estamos todos en la misma situación. Si no quieren que desaparezca el comercio, que es un referente, no solamente local, sino también comarcal, pues tienen que ayudarnos y apoyar muchísimo más. Si no, al final cerraremos todo el comercio y la Castelar será un recuerdo, ¿de acuerdo? Para todos los demás. Todos los empresarios, pero sobre todo comercio, dejar claro que no queremos que nos den peces, lo que queremos es que nos ayuden a pescar, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, otro mensaje muy directo y muy concreto, que decirle a la Administración que la mejor ayuda social es dar un empleo. Y nosotros somos los que damos el empleo, no ellos. Entonces, la lectura es muy sencilla. Señalaron que ante esta situación de crisis, los empresarios se han visto obligados a despedir a trabajadores o incluso a cerrar negocios. Por ello, también piden a la sociedad que apoye al comercio local en la campaña de Navidad. Las plataformas, que todos sabemos a lo que me refiero, que no aportan nada. Y lo que compran en las plataformas lo vendemos en el comercio, porque afortunadamente somos comercio de muchos años y estamos actualizados. Estamos en online, estamos físicos y tenemos el producto, todo el producto que ahora mismo se demanda. Y que tengan claro que online es la mayor feria del stock que hay del mundo. Es decir, pueden adquirir un producto de hace cuatro años y se lo están vendiendo como nuevo. Entonces, nada, que a nivel social la gente lo tenga muy claro. Que estamos aquí y estamos vendiendo lo que hay que vender y actualizados. Y no engañamos. ASECEN también pidió al Gobierno ayudas para crear nuevos negocios y mejorar los horarios para la hostelería y evitar así fiestas clandestinas. La manifestación contó con presencia política, con representantes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, en apoyo de las pymes y autónomos de Alcázar de San Juan.